El río Santa Lucía No es que estemos agregando agua salada a la mezcla, seguimos tomando la misma agua de Santa Lucía. Lo que pasa es que los aportes de agua dulce al río Santa Lucía son menores o escasos y el aporte mayor es de agua salada en el río de la Plata. No, el sabor, ya cuando te cepillas los dientes es horrible. Se siente el agua salada, es asquerosa. Y ahí te das cuenta como para tomarla. Es decir, para uso de cocina, para cocinar, ponemos agua salada. Ya está salada, no precisa ponerle mucha sal después. Pero con este problema, sí, por supuesto que me he incrementado. Porque yo cuando estoy comprando bidones de 20 litros, que en el momento salen 300 pesos. Y compro dos por semana. Como la gente también nos... Teníamos muchas consultas y usábamos agua mineral o agua doce. Decidimos poner un cartel hace un mes, más o menos. Nada, poniendo que usábamos agua embotellada para la elaboración de todos nuestros productos. Y nada, para que la gente tenga la seguridad y la certeza de que está consumiendo un producto... Que toda la elaboración de nuestros productos se usa en agua mineral. Ya, para que la gente tenga alcantar. ¡Supr dampen! ¡No! No! ¡No! Gracias por ver el video.